¡Hola! ¿Te acuerdas un chiste? Sí. Le hice un pez a un pez. ¿Sabes que los peces solo tenemos dos segundos de memoria? ¿Qué? ¿Qué de qué? Te voy a contar yo uno. Se cae una manzana de un árbol y el resto se ríe. Les dice la manzana, ¡cállate sin maduras! ¡Vamos! ¿A dónde? A la placa. ¡A la placa! Ya llegamos. ¡Cuidado con la madre! ¡Está muy agitada! ¡Cállate con un truco! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la madre! ¡Vamos! ¡Cuidado con el rey! ¡Sí! ¡A la placa! ¡Doctor! ¡Doctor, solo queda 60 segundos de vida! ¡Dame un minuto! Espera, que tengo una paración de estrés. ¡Ostras! ¡Muy bien! ¡Ayy! ¡Estoy curada! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos!